Música El niño luchó con sus mañitas maradas Con la pelota de trafón Con el gato y con el pelo Y el caballo lo miraba Música El niño luchó con sus ojos Se bañaba y le reclamó Y el caballo lo miraba Y el caballo lo miraba Con el nuevo tiempo encorrado Con la pelota de trafón